¡Fuerte! ¡Que se lo merece! Antes de venir al puerto para acá, estaba reflexionando que era lo que les quería compartir. Y una de las cosas más grandes es que yo trato de buscar esos momentos con Dios. En cualquier momento. Y mi mamá y mi hermanita no me pudieron buscar al trabajo. Yo vivo 5 minutos a 10 minutos de mi casa. Vivo en Montillera y yo trabajo en el mall de Montillera. Y sinceramente, hermano, a mí no me molesta caminar. Porque yo entiendo que si mi mamá y mi papá y mi hermanita no pueden, ¿Qué me cuesta a mí caminar hasta mi casa? No es para ti. Y yo le doy gracias al Señor porque mientras estaba caminando, pensando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí este 2014? Y yo lo había dicho el domingo anterior. Y esos últimos tres meses a mí me impactaron. Lo grande de Dios es que Dios no necesita un año para darte ahí, en esa esquina. Dios necesita un segundo. Yo entiendo, ¿verdad? Y te deja saber todo lo que te ama, todo lo que te quiere, todo lo que te adora. Pues el Señor a mí me lo dejó saber en esos tres meses. Y yo no sé por qué, hermano, pero yo me siento bien concentrado en el Señor. Y yo quiero decirle que este 2014 va a ser fuerte. Pero Dios va a estar contigo. Dios va a estar contigo en las buenas y en las malas. Y yo había leído esto el domingo anterior. Dice Romano 12, 12. Alégrense en la esperanza. Manténganse en paciencia en el sufrimiento. Y perseveren en la oración. Alégrense en la esperanza. Manténgan paciencia en el sufrimiento. Y perseveren en la oración. Esas fueron las palabras que el Señor me dio esos tres meses. Y yo quiero comenzar este 2014, este segundo domingo, perseverando en la oración. Yo quiero decirte, hermano y hermana, que Dios te ama y te adora. Te lo va a dejar saber de una manera u otra. Puede ser por otra persona. Te diga, Dios te quiere. Mira, caminando para mi casa, llegando al bus del guardia. La guardia me dice, Chico, tú viniste caminando de allá hasta acá. Y yo, sí, sí. No me molesta caminar. A mí me encanta caminar. Me gusta, me ayuda a pensar. Empiezo a pensar lo que quiero hacer en el día de mañana. Chico, como vea, dicho yo te voy a tirar una patrulla para allá. Yo te busco. Y eso, a mí me muerco. No sé. A mí me son. Y le dice, Señor, gracias por... Porque esa persona con ese gesto me hizo, por lo menos, me llenó un poquito más el día. Por eso es que en esta noche, escucha esta canción y dile, Señor, Señor, hoy yo te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Ya. Gloria a Dios. Este es mi deseo, honrarme a ti. Con todas mis fuerzas, te alabar. Y adoración, eres tú. Mi adoración, eres tú. Dile esto, Señor. Dile. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti. En cada palpita, mientras hay adentro en mí, Dios asco sobre mí. Qué bonito, ¿verdad? Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti. En cada palpita, mientras hay adentro en mí, Dios asco sobre mí. Esa es una de mis canciones favoritas, que me encanta cantarla. Por la mañana, por la tarde, todo el día. Y decimos. Ese es mi deseo, honrarme a ti. Y con todas mis fuerzas, me adentro en mí, Dios asco sobre mí. Y con todas mis fuerzas, me adentro en mí. Y con todas mis fuerzas, me adentro en mí. Y con todas mis fuerzas, me adentro en mí. Y con todas mis fuerzas, me adentro en mí. Y con todas mis fuerzas, me adentro en mí. Fue mi corazón. Yo vivo para ti, esta la maldidad, está lleno de mí, Dios está sobre mí. Yo eternamente, te doy mi corazón, yo vivo para ti, esta la maldidad, está lleno de mí, Dios está sobre mí. Oh, 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 este es mi deseo honrar a ti. Con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, te adoraré. Con todas mis fuerzas, te adoro a ti. 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 Te adoro a ti, esta la maldidad, está lleno de mí. Te adoro a ti, esta la maldidad, está lleno de mí. Te adoro a ti, esta la maldidad, está lleno de mí. Te adoro a ti, esta la maldidad, está lleno de mí. Te adoro a ti, esta la maldidad, está lleno de mí. Dios, nada es tu lugar, perdimos. Hoy te brindo mi ser, con mi corazón, yo vivo para ti, de nada palpitar. Dios, nada es tu lugar, perdimos.